Hola que tal, soy Laulia de X9 aquí en un nuevo gameplay de The Amazing Spider-Man 2 Así que si, es un nuevo gameplay, un nuevo jiquito con excelentes gráficos Y que se los quería mostrar porque realmente está muy bueno Así que vamos a jugar y realmente dar mis primeras impresiones Quisiera saber que les parece y si les gustaría que siguiera subiendo esta serie Así que esperemos que cargue esta cosita Estaremos subiendo otras cosas como Minecraft Ya estoy checando y planeando y todo Pero esperenlo pronto, sino mañana, pasado Así que vamos a ver esta cinemática que se ve excelente Muy bien Ok, ok Si, si, si Si, ok, ahí están los malos Oh mira Si, 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 si Muy bien Así que A por ellos De acuerdo Excelente Ok, aquí nos da los controles Excelente, ok Vamos, muere, muere Toma Toma A volar Ok, excelente Nos dieron puntos Ah, la policía Ok Ok Vamos por ellos Muy bien Muy bien, muy bien Excelente, excelente Toma, toma, toma Oh, en la cara Oh, en la cara Eso De seguro Dolió Boss Vamos a la furgoneta Si, si, si Eso es checar Ok Si, si, si No, hombre ¿Qué es eso? Qué barbaridad Por supuesto Hay que seguirlo Vamos ¿Dónde estás? Me creo el hombre araña Con este jueguito Excelente Ok Muy bien Excelente Muy bien Toma, toma, toma Acábalo, bonito Excelente ¿Qué es esto? What is this? What is this? Ok Tenemos aquí un holograma Hijos Nos lanzaron misiles Los Verge Ok Excelente Tenemos aquí estos monitos Excelente Wow Toma ¿Eh? Ok, 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 ok Vamos adelante Un carrito por acá Otro por acá Papá Uy, nos disparan Nos disparan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Adiós, bonito Toma Toma Uy, ¿qué es eso? Nuestra mota Nuestra droga Ok Ok Vamos a salvar la ciudad Mi querido Spider-Man Así que Tenemos logros Cositas Uh, uh Logro completado Aceptar Ok, vamos a tocar el GPS Los puntos azules Ok Conectados con los sucesos del capítulo Los capítulos son los... Ok, conflictivos Toca Ok Atrás Vamos Vamos al punto azul Vamos con el oficial Vamos con el oficial Sí, 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 sí Al parecer está moda Ok Ah, ya, ya, ya habló, ya habló Muy bien, sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok Bonkers Soy su amigable vecino Spider-Man Spider-Man Ok Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para conseguir más información Sobre los Manhattan Spider-Man Ok 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 Pues vamos a A encontrar más información Vamos a los puntos rojos ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Claro que sí Yo les puedo ayudar Joder Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, hombre Araña Ah, ya veo, ya veo, ya veo Vamos, vamos, vamos Excelente Se mueve Se mueve, se mueve genial En el aire Es acá abajo Muere Monito Muere, muere Toma, toma, toma Genial Tenemos un sospechoso Pero bueno, amiguitos Como saben Es un gameplay rápido Sencillo y bonito Y aquí nos quedaremos Sí, sí, sí Y si te ha gustado Te agradecería un like Un comentario Y que si eres nuevo en esto Suscríbete Subiremos muchos videos así Estarán muy padres ¿Verdad? ¿Hombre de daña? Ah, sí, sí, sí Mira, salta de la alegría Uh Así que Suscríbete, amiguito Suscríbete Y Te dejo acá mis redes sociales Si te ha gustado este gameplay Y estos gráficos que están Uh Chulada Pues Házmelo saber acá abajo Para seguir con él Sí, sí, sí Y con mucho gusto Lo estaré siguiendo Muchas gracias por ver Nos vemos A la próxima Bye